de la ciudad de CuidSports. Arranca el 2023 a ver qué se trae y especialmente pues estos últimos días antes de Navidad, de Año Nuevo, que seguramente van a entregar informaciones importantes en cuanto a reclutamiento de los clubes en el fútbol colombiano. Junior no será la excepción porque bueno, les anticipo algo. La información que tenemos es que vienen de cuatro a más jugadores que no estaban en el listado. Vaya usted a saber, hay nombres que se están manejando. Ya les vamos a hablar, por ejemplo, del caso de Brian Alemán. Lo de Marlon Torres ya está definido porque hizo exámenes médicos y próximamente ha de ser este miércoles 21 o lo que falta aún de la semana antes de Navidad que firme su contrato. Pero bueno, se dice que va a haber otra lista de jugadores que van a ingresar próximamente. Pero les voy a hablar de otro tema porque el asunto es con Teófilo Gutiérrez. Antes de hablar de Teófilo les quiero recordar, amigos, que para que usted se mantenga bien informado, para que esté ahí al pie de la jugada, usted debe suscribirse, usted que no lo ha hecho todavía, suscríbase, active las notificaciones para que no le falte la información. Le vamos a entregar información de primera mano, es información que usted no consigue aún en prensa, aún en televisión. En los medios convencionales la entregamos acá de primera mano. Teófilo Gutiérrez, ¿qué pasa con Teófilo? Yo creo, y mi concepto muy particular, que en medio de todo lo que se ha dicho después de la salida de Teófilo Deportivo Cali, inclusive desde antes, porque ustedes se acuerdan de aquel partido que jugó Teófilo con el Cali aquí en Barranquilla, ese reencuentro con Carlos Baca, justamente Baca hizo el gol del triunfo para Junior, la conversación con Comensaña, desde ese momento se empezó a hablar del coqueteo, dicho así, del coqueteo de Teófilo hacia el Junior. Y sobre todo que hay alguna posibilidad que ya les vamos a comentar, con respecto a la posibilidad de venir al Junior, de estar nuevamente con el conjunto de Barranquilla. Creo que es la ocasión en la cual más frontal ha hablado Teófilo Gutiérrez de su deseo, de su intención de recalar nuevamente en el equipo de su ciudad, el equipo de sus amores. Creo que más específico no se puede ser. El mensaje está planteado. Ahora, hay una dificultad que se presenta en el pasado, siempre se ha hablado de algo que ocurrió, de un roce, de un impase del futbolista con los altos directivos, el señor Antonio, el señor Fuachar. Ese tipo de cosas se pueden zanjar. Las conversaciones facilitan todo ese tipo de situaciones. El diálogo plantea encuentros en escenarios de paz que en algún momento fueron impensados. ¿Por qué no pensar que Teófilo también pudiera tener ese acercamiento si la directiva así bien lo tiene? Eso queda a consideración de la Junta Directiva del Club y del técnico Arturo Reyes. Sin más preámbulos, escuchemos lo que dice Teófilo, preste mucha atención porque la verdad yo creo que más claro no canta un gallo. Siempre está dentro de las posibilidades de Junior, siempre el equipo de mis amores. Ojalá que se pueda armar muy bien y que los jefes le puedan dar una alegría a Barranquilla, que es lo que necesita el pueblo. Y que bueno, ojalá, siempre está en el pecho la camiseta de Junior, ojalá pueda armar un buen equipo, lo está armando muy bien. y ha escogido buenos jugadores. Ahora falta lo más importante, armar un equipo. Y la cereza en el pastel, ¿no? Sí, sin duda. Por eso te digo, ojalá que Ale le pueda y jugar le puedan dar la alegría a la gente y un regalo a Navidad. Teófilo, estás hoy con tu gente, aquí te están observando, pero como referente del equipo Barranquillero, ¿qué mensaje le puedes dar a esos jugadores que llegan precisamente con ese objetivo de tener un equipo costeño? Sí, la idea, como lo dije ahorita, es que los jugadores costeños que lleguen, lleguen con una predisposición, que trabajen en equipo, que le den lo mejor al Junior, a la afición que se lo merece. Y la verdad que reconozcan también que la directiva hace un gran esfuerzo por traerlos. La camiseta del Junior es muy valiosa, pesa mucho y ojalá consigan grandes objetivos, pero sobre todas las cosas, como lo dije, también hay jugadores del interior que son muy buenos y que saben a lo que vienen, por eso han dejado una huella en Barranquilla y a la enchar al Junior. La gente se ilusiona con un vacateo nuevamente. ¿De verdad que puede haber un vacateo? Ojalá, ojalá se pueda dar. ¿Has hablado con Carlos Paca de esta dupla nuevamente en Junior? Siempre existe la relación de que estamos en Junior en las divisiones menores. Me alegre cuando estuvo acá, cuando vino al Junior, y bueno, no se le pudo dar el título. Ojalá que el otro año se le pueda dar el título a Carlos y que pueda darle alegría a los Junioristas que la necesitan. ¿Un mensaje para toda la hinchada juniorista que sueña con volverte a ver con la camiseta del equipo rojo y blanco? Bueno, a la hinchada juniorista que sigan creyendo en el jugador barranquillero, en el Junior, en los directivos, y que para la papito Dios le pueda dar una linda Navidad y que pueda el Junior volver a ganar títulos y a consagrarse a nivel internacional. ¿En esa linda Navidad hay un nombre? ¿Teo Pilo Gutiérrez? Ojalá, yo. Bueno, ahí está la cereza en el postre. Aunque ese es un interrogante del periodista, pero lo deja claro también Teófilo en su intención. O sea, todas las respuestas apuntan a que Teófilo quiere estar con la camiseta rojiblanca nuevamente con el Junior de Barranquilla. Pero hay que aclarar algo. En medio de las dificultades o las diferencias que pueda haber con el señor Fuachar y con Antonio Echard hay una realidad y es que Alejandro Echard simpatiza con la idea de que Teó vuelva a vestirse de rojiblanco. Además de que hay una buena amistad, una buena relación, Alex Echard piensa que Teófilo es un hombre que acapara la tensión, que involucra al aficionado, y desde el punto de vista del movimiento de masas, a él le interesa como hombre de la política. El próximo año es un año político. Echard quiere dar un golpe de opinión retomando la idea, la presencia de Teófilo Gutiérrez en el equipo barranquillero. ¿Pasará? ¿No pasará? Pues bien, el tiempo lo dirá, las horas transcurren. Lo cierto es que mientras Teófilo nuevamente plantea ese ofrecimiento ya voluntario, ya frontal, pues también se manejan, se comentan los nombres de Roberto Hinojosa y de Bragian Alemán, cosas que están complicadas en ambos extremos. Lo de Alemán, pues ha ocurrido algo este martes, que no estaba dentro del presupuesto y es la molestia del representante por considerar que a su jugador lo tienen como una tercera opción, como el tercer plato de la mesa. Y quiere que le resuelvan de una vez por todas si existe el real interés del junior para contratarlo, por lo tanto ha lanzado un ultimátum para que se diga si queremos contar con Bragian Alemán, traerlo el próximo año, que se presenta a hacer los exámenes médicos y firme su contrato. Es una situación un poco candente, pero está planteada de esa manera. Amanecer ahí veremos. ¿Qué ocurre? Teófilo Hinojosa, Bragian Alemán, es una carpeta en la que el primero, es decir Teo, está siendo casi que filtrado a la fuerza por la opinión, por la afición que lo pide por todos lados. Más allá de lo que haya ocurrido en el pasado, más allá de los lobos, más allá de todo lo que pasó con los hipopótamos y ese tipo de cosas. Aquel enfrentamiento con Julio Comensaña. Y bueno, lo que ha ocurrido también en algunas oportunidades, lo que se dice que ocurrió con el señor Fachar y Antonio Echal. Esperemos a ver qué pasa en el caso de Teófilo y en lo demás. Amigos, un me gusta si les interesó, si les gustó este video. Y si no, pues un no me gusta, no hay problema. Nos reencontramos en uno próximo. Un abrazo para todos. No olviden que Quit vive intensamente la pasión por el deporte.